Que mi nombre no se borre en la historia. Que mi nombre no se borre en la historia. Buenas tardes, estamos con Amparo Kiemen, directora de Las Cartas Perdidas. Buenas tardes, Amparo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos cómo surgen Las Cartas Perdidas. Bueno, Las Cartas Perdidas es un proyecto que surge a raíz del aniversario del 80, aniversario del exilio español. Y ahí yo escribo una obra de teatro para representarla como homenaje a ese momento del exilio español. Entonces, a partir de ahí, ya surge la idea de hacer la película. Y cuando llegó la pandemia, pues ya me puse a ello e hicimos el guión y ya nos pusimos a trabajar enseguida con la película. ¿Qué quieren transmitir esas cartas? Bueno, Las Cartas lo que quieren transmitir es un momento de la historia de España que fue terrible fundamentalmente para las mujeres, para todo el mundo, pero sobre todo el sufrimiento más grande quizás lo tuvieron las mujeres, ¿no? Porque las mujeres no solamente las persiguieron por ser republicanas o por haber defendido la república legítimamente afectada, ¿no? Sino que también por el hecho de ser mujeres y querer ser libres. Y esto es el homenaje que hemos querido hacer a estas mujeres que en definitiva pelearon y lucharon por ser libres, ¿no? Y por defender la república. Ámparo, cuéntanos un poco acerca del proceso de creación. ¿Cómo fue recuperar todas esas cartas, las fotografías, los audios? Pues el proceso fue muy trabajoso porque hubo que investigar mucho en archivos para encontrar cartas, para encontrar documentos, para encontrar fotografías. Y la verdad es que gracias a la ayuda de algunas instituciones como, bueno, privadas, ¿no? Porque realmente todos los archivos los tiene Televisión y la Filmoteca y ahí ha sido imposible acceder a ellos. Pero instituciones como los Estudios Marxistas del PC que nos cedieron toda la documentación o Anselmo Lorenzo de la CNT que también nos cedieron todo y algunos archivos franceses que gracias a eso y a la ayuda de las familias de estas personas pues pudimos conseguir todo ese material. Pero ha sido un trabajo hecho durante mucho tiempo y con historiadores, historiadoras y muy, muy, muy documentado. ¿Y el rodar en esas localizaciones, cómo fue? Pues la verdad es que todo eso se tiene que agradecer a Pilar Sancho que es nuestra productora que realmente ha sido la que ha conseguido el poder acceder a esos lugares tan emblemáticos para rodar, ¿no? Como fueron los campos de concentración franceses que en ese momento cuando fuimos a rodar pues estábamos en plena pandemia y nos los abrieron para poder hacer las filmaciones allí, ¿no? Y luego pues gracias a instituciones que han colaborado con nosotros y que nos han abierto, por ejemplo, en Guadalajara, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara y la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha, bueno, pues nos han apoyado y además nos han abierto pues la antigua cárcel de mujeres, el salón chino del Palacio de la Cotilla o también hemos rodado en las calles de Oropesa de Toledo, ¿no? Y otras instituciones que también nos han apoyado, ¿no? Como pues, fíjate, la Diputación de Valencia o la Generalitat Valenciana, la Diputación de Jaén y bueno, yo creo que todos ellos han colaborado de alguna manera a estas instituciones a que pudiésemos ir avanzando en estos rodajes tan complicados y tan difíciles. ¿Y trabajar con las actrices, cómo ha sido? Bueno, eso ha sido un viaje absolutamente maravilloso porque son actrices de primera categoría, todas, unas más conocidas, otras menos, pero son todas profesionales muy importantes y la verdad es que ha sido un rodaje maravilloso porque todas se han implicado en la película desde el primer momento y se han metido en la piel de los personajes y la verdad es que ha sido muy fácil rodar con ellas. ¿Qué es lo que más miedo te ha dado al rodar? Pues, lo que más miedo, no miedo, lo que más emoción quizás, ¿no? Porque miedo no teníamos, lo que teníamos era mucha emoción, mucha emoción contenida porque estar en los lugares donde sabes que ahí han rapado a las mujeres, las han paseado por esas calles o lugares como Asgieles-Urmer, donde una playa vacía, sabes que ahí hubo un campo de concentración terrible, ¿no? O Rivesaltes, donde estaban ahí los niños, las mujeres y todo eso te crea una emoción muy fuerte y muy dolorosa a la vez. ¿Con qué momento del proceso te quedas? Pues, la verdad es que me quedo con... Cualquiera de los momentos es bueno para mí, para la película y yo creo que para todas, ¿no? Hay momentos muy especiales como son los testimonios de las mujeres más mayores que algunas, desgraciadamente, ya no están, que son testimonios que nos cedió Javi Larrauri, que es un director de cine y un artista y nos cedió todas esas imágenes de una forma muy generosa y me quedo también con la banda sonora musical que ha hecho Gloria Vega, que es estupenda, con las voces de Rosalén, de Lourdes Pastor, de Arabia Martín, de Gloria Vega, de Carmelia Aramburu, de todas y cada una de las artistas que han participado, ¿no? Con los colores de la directora de arte de Barta Fenoyar, que tuvo esa idea maravillosa de dividir la película en esos cuatro espacios de color, donde cada color tenía un significado, ¿no? La guerra, la cárcel, el exilio, la muerte. Bueno, yo creo que todo, la verdad es que todo es muy interesante, sí. Claro, porque la música ha tenido un lugar muy importante en la película. ¿Cómo ha sido esa selección? ¿En qué momento? ¿Con esta canción? Pues mira, la selección de las canciones, queríamos que hubiese canciones de la época, pero claro, un poco adaptadas también. Entonces, tuvimos también algunos problemas a la hora de tener los derechos de propiedad intelectual de algunas canciones y, bueno, pues por ejemplo, la de las brigadas es una canción que es original, porque la antigua que hay no nos permitieron usarla y tuvimos que componer, Gloria Vega tuvo que componer una música espectacular para este momento, ¿no? Y luego, pues se han hecho composiciones también, Lourdes Pastora ha hecho Las trece rosas memoria, que es un momento muy bonito, donde es en la tapia del cementerio. Y, bueno, otras canciones como El vuelo. Y las demás son canciones, son pinceladas de canciones de la época. Y entrando así en aspectos más técnicos, como has comentado lo del vestuario, los colores, ¿ese proceso de vestuario, de cada bloque que se divide, ¿qué significa cada bloque? Pues mira, eso ya te digo que fue una idea de Marta Fenoyar y ella quería que cada bloque tuviese, porque la película, como sabéis, se divide en cuatro bloques, que es el golpe de estado, el exilio, la cárcel y la pena de muerte. Entonces ella pensó que cada bloque de esos tiene un color, como es el golpe de estado, es la sangre, es el rojo, luego el exilio es el azul, que es la lejanía, es el cielo, es el camino, ¿no? El recorrido. Luego la cárcel es un color gris, es un color quizás más apagado, ¿no? Y la pena de muerte es un color blanco, un blanco roto de la dios, ¿no? Y entonces me pareció que era una idea absolutamente maravillosa y bueno, y cada bloque va con un golpe de color, con ese color, y luego las actrices van todas en esa paleta de colores. Y aparte del vestuario, una cosa también muy importante a destacar es la mirada de las actrices. ¿Cómo al interpretar no miran directamente al espectador, sino que sacan la mirada fuera de campo? ¿Qué quieres transmitir con esa mirada? Pues mira, eso, la verdad es que yo lo estuve pensando mucho, cómo rodarlos, si mirando a cámara o fuera de cámara. Entonces la decisión que tomé fue fuera de cámara precisamente porque ella no se lo está contando al espectador, se lo está contando al mundo. Está perdiéndose en la lejanía, está transmitiendo a todo el exterior, ¿no? Entonces quizás una mirada a cámara hubiese sido más directo, más agresivo incluso. Y nosotras queríamos que la poesía sobre todo estuviera en toda la película. No queremos algo de dureza, sino de tranquilidad, de armonía, de dolor, pero a la vez de crecimiento personal, ¿no? Entonces por eso esa lección de mirar fuera de cámara me parecía que era la más poética que podía elegir, sí. ¿Y cuál es tu objetivo una vez que el espectador salga de esas salas de cine y visione la película? Pues mi objetivo es que la vea a mucha gente, sobre todo la gente joven, que ignora realmente lo que pasó, qué fue la desbandada, qué pasó con estas mujeres, qué fue el golpe de Estado, toda la represión que hubo después. Y transmitir ese legado de estas mujeres, ¿no? Este es el objetivo que tenemos todas, que se conozca la historia y que sepamos todos además que si hoy estamos aquí es gracias a estas mujeres, a estos hombres y a estas mujeres, pero ellas tuvieron un papel fundamental. Y entonces es reivindicar la memoria de estas mujeres por encima de todo. Y para finalizar, una vez que tú has visto ya la película, el proyecto final, ¿cómo te has sentido? Pues la verdad es que he sentido una emoción muy grande, muy grande, porque ha sido un trabajo muy duro, de mucho tiempo, de unas condiciones muy difíciles para rodar, con la pandemia, con las pruebas, con los viajes, todo vacío, toda la gente en sus casas, nosotros trabajando, y me queda una sensación como de un camino hermoso, duro, pero que hemos llegado al final y estamos muy satisfechas, porque ha merecido la pena. Ya estoy harto de esta guerra.